La guira yo he de eso, no es nada Haz el mago, te lo he de eso, ya te lo he Pero haz el mago, mal no te he de eso, ya te lo he La guira yo he de eso, ya te lo he La guira yo he de eso, ya te lo he La guira yo he de eso, ya te lo he La guira yo he de eso, ya te lo he La guira yo he de eso, ya te lo he La guira yo he de eso, ya te lo he La guira yo he de eso, ya te lo he La guira yo he de eso, ya te lo he La guira yo he de eso, ya te lo he La guira yo he de eso, ya te lo he La guira yo he de eso, ya te lo he La guira yo he de eso, ya te lo he La guira yo he de eso, ya te lo he La guira yo he de eso, ya te lo he La guira yo he de eso, ya te lo he La guira yo he de eso, ya te lo he y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha? Rani le... Yo me he de muy morderos. ¡Lacar hagué! Yo tú... ¡Rájuskí me hagué! ¡Mére maharájící me hagué! ¡Srotado! Rani garabatí tí. ¡Use rájuskí padejí padejí. ¡Rani! ¡Bagya se torié! ¡Joy sáate en seaheñía goyí tí! ¡Unsé bichuñó goyí! ¡Rani garabatí padejí 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 padejí. ¡Srotado! hoy el 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 que el 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 ¡Suscríbete!